Hola a todos, equipo, ¿cómo estáis? Bienvenidos, ya estamos aquí en el canal de YouTube de Jazz for TradeFX, un día más preparando la operativa, además bastante interesante, porque la semana pasada ya por fin pudimos conocer todos los datos que teníamos pendientes de conocer en Estados Unidos, ya sabéis, estábamos pendientes de los tipos de interés, de política monetaria, de los datos de empleo, y ya los últimos datos se publicaron el viernes, vimos movimientos importantes, que es algo que necesitábamos, digamos que al final todo esto lo que ha propiciado es que el dólar estadounidense pueda tomarse un descanso, la política monetaria fue bastante laxa, los datos de empleo no fueron demasiado buenos, y eso es lo que ha provocado este tipo de movimientos, como estáis viendo, en el caso del gráfico del euro dólar, ¿vale? Sabemos que las mejores oportunidades, por ejemplo, en este caso son en compra, hoy no tenemos ninguna noticia, ningún fundamental importante, así que nuestro tipo de operativa va a ser puramente de análisis técnico, es la manera en la que nosotros vamos a estar trabajando, y bueno, ya os voy adelantando también que estaremos pendientes, por supuesto, de las aperturas semanales de mercados, me interesa mucho la apertura europea, a ver cómo reacciona el mercado, y si por un caso A nosotros veremos que en la apertura europea el gráfico pues apenas se mueve, está muy parado, recordad que esperaremos a la apertura americana, y en la apertura americana si llevamos esa liquidez será cuando empecemos a trabajar, y recordad que hay muchos lunes que pasa esto, que de repente en la sesión europea y el gráfico sigue muy parado y es precisamente porque seguimos pendientes de que esto se complemente ya por fin con la apertura semanal americana para poder retomar operaciones. Entonces, a ver, algo que quería plantear yo, evidentemente, como ya os digo, las mejores oportunidades en la tendencia se alcista en el gráfico del euro dólar, pero quiero que valoremos la posibilidad, no nos adelantemos, y valoremos la posibilidad de que se pueda llegar a generar algún tipo de pullback. Primero, porque la subida ya de por sí fue una subida importante, ya lo estáis viendo ahí, y porque, bueno, estamos tocando, testeando ese nivel de resistencia que podéis comprobar en este caso. Así que me gustaría ver, yo de momento las compras ahora mismo las descartaría, ¿vale? No os preocupéis porque si hubiera al final algún tipo de posicionamiento alcista lo vamos a estar viendo, tanto en el canal privado de señales de Telegram como en el canal premium de YouTube, estaremos valorando las opciones para ver si pudiéramos entrar en compra. El caso es que yo ahora, en lo que habla de la sesión europea, me gustaría valorar la posibilidad de que después de una subida tan fuerte se pueda llegar a generar algún tipo de fase de retroceso. Por el momento lo que necesitamos es que el precio pueda romper por debajo del 1,0714. En el caso de que pudiera ser capaz de confirmar esa ruptura, tendríamos posicionamiento bajista con un siguiente objetivo colocado en el 1,0684. Si sigue cayendo, tendríamos el 1,0637 como siguiente nivel objetivo máximo. Deciros que como un primer indicio, algo que para poder adelantarnos un poquito, algo que nos podría empezar a indicar que el gráfico ya está preparado para caer y es con que rompiera esta zona suelo que es el 1,0722. A través de esa ruptura ya entenderíamos que el gráfico empezaría a marcarnos posicionamiento bajista, estaría perdiendo fuerza y podría llegar a confirmar esa fase correctiva que nosotros debemos valorar. Como os he dicho, si estáis en el canal privado de señales de Telegram o por supuesto también en el canal Premium de YouTube, ahí vais a estar recibiendo toda la información. Tenemos el directo a las 3 de la tarde, hora de España, 9 de la mañana, hora de Colombia y ahí ya sabéis que tenemos la sala de traje en directo donde conectaremos, estaremos operando. Así que si queréis ser miembros Premium, no tenéis más que entrar en el canal de YouTube de Jazz for 13FX y bueno, suscribiros, ¿vale? Haceros miembros Premium para poder tener acceso a todo el material que compartimos y ya sabéis también a través del canal privado de señales de Telegram que hemos iniciado ya este mes. La verdad, la cosa pinta bastante bien, espero que siga todo así y si estáis interesados y queréis ser miembros Premium del canal privado de señales de Telegram, podéis solicitar más información en el correo electrónico que tenéis a mi lado de jazzfor13FX arrobaoutlook.com. Así que dicho esto, que muchas veces me lo preguntáis, así que ahí queda la información. Vamos a seguir repasando. Ya sabéis, a pesar de esos incursos alcistas, también queremos valorar la posibilidad de alguna fase correctiva. Ya lo veremos porque, por ejemplo, en el euro, para entender que el gráfico puede seguir subiendo más, lo iremos repasando. Sería necesario, al menos, pues que pudiera confirmar máximos por encima del 1.075, así que lo iremos repasando también. Gráfico de la libra, exactamente igual, una subida muy fuerte. A ver, yo aquí, ya os digo, yo personalmente no sería muy partidaria de plantear operaciones en compra porque no va a salir rentable. La subida ha sido muy, muy fuerte y después de una subida muy fuerte, sabéis que este tipo de tendencias son bastante inestables. Entonces, siempre tenemos que valorar la posibilidad de que el gráfico pueda iniciar algún tipo de fase correctiva. Para eso vamos a necesitar, al menos, la confirmación de mínimos por debajo del 1.2365. Si esto llegase a ocurrir, si tuviéramos esta confirmación, podríamos pensar en ventas y tendríamos un primer nivel en el 1.2319 y un segundo nivel en el 1.2277. Aquí exactamente igual, ¿vale? Y con los demás gráficos, quiero que tengáis en cuenta esto que os voy a decir porque ocurre con todos los activos igual. En el caso de que vosotros veis que abre la sesión europea y el gráfico no termina de mostrar mucha liquidez, esperaremos a que se acerque la apertura americana para que esa liquidez termine de aumentar y, pues, muchos activos que podrían estar parados, según se vaya acercando a la apertura americana, ya podrían empezar a mostrar un mayor movimiento y, por lo tanto, darnos oportunidades más claras de entrada. Gráfico del dólar australiano, un panorama muy similar. Ya sabéis, ha sido una subida bastante fuerte. El posicionamiento lo sabemos. El posicionamiento es claramente alcista. Tenemos que pensar en la posibilidad de compras y, en este caso, pues, valorar la posibilidad de una fase correctiva igualmente, ¿vale? A raíz de esa fase correctiva, yo lo que quiero que veáis es que, bueno, pues, un impulso bajista podría darse si se confirman mínimos por debajo del 0.6503. En ese caso, pequeño primer objetivo en el 0.649. Y luego, ya a partir de ahí, si el mercado veis que sigue cayendo, si sigue bajando, esta proyección, por ejemplo, alcista que tenemos, que se está formando desde el 2 de noviembre, sería un buen punto de apoyo. Podríamos pensar en el 0.6461, pero pensando en esa zona de apoyo, ¿vale? Por si acaso. Tenemos ahí una serie de niveles porque luego puede ser cayendo más, por supuesto, veis, tiene toda esta proyección de caída, pero tenemos aquí una serie de zonas intermedias que tendríamos que vigilar muy de cerca, por si acaso, para asegurarnos de que realmente pueda ser capaz de caer y poder estudiar la magnitud de esa hipotética caída que se podría llegar a dar si nos confirma ventas. Compras, bueno, necesitaríamos al menos la ruptura del 0.6522 para entender que este gráfico está preparado para seguir subiendo más. El 0.6546, por ejemplo, sería el siguiente nivel de take profit. Esta segunda operativa sería de mayor riesgo, ¿vale? Se podría aprovechar, pero la gestión de riesgo tendría que ser más conservadora porque, al fin y al cabo, es un tipo de operativa de mayor riesgo debido a que ya de por sí ha tenido una subida bastante importante y en cualquier momento podría llegar a generarse esa fase correctiva. Tenemos también el gráfico del dólar franco suizo. Bueno, el gráfico del dólar franco suizo, sabéis que al final hizo también una caída bastante importante. La tendencia es artista, lo tenemos que saber. Si el gráfico cae, ya no sale rentable entrar, ¿vale? Si cae más, tenemos este punto de apoyo, esta zona de tendencia, que es donde nosotros estaríamos valorando a ver qué opciones podrían llegar a darse de que el gráfico rebote, confiere un impulso artista, en cuyo caso entraríamos en compra, ¿vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, ahora, por otro lado, hay que valorar qué opciones pueden darse de fase correctiva, ¿vale? Sobre todo, aunque sabemos que está cayendo y que podría buscar punto de apoyo, como no sale rentable, al final de lo que se trata es de buscar posibles fases correctivas que nos pudieran llegar a dar la posibilidad de poder entrar en compra. Si cae, busca rebote y demás, lo iremos viendo más adelante, para ver cómo podríamos operarlo. Pero, por ejemplo, con el escenario actual, para que pudiéramos entrar en compra, necesitaríamos que se rompiesen máximos por encima del 0,8995, y si esto llega a ocurrir, tendríamos un siguiente objetivo colocado en el 0,9013, en cuyo caso, si el gráfico incluso rompe y sigue subiendo más, nos iremos a la tendencia bajista que se ha estado formando desde el 1 de noviembre, que es esta que estáis viendo aquí, ¿vale? Sería nuestro siguiente punto de apoyo. Así que, también muy pendientes de ello. Gráfico del dólar australiano hecho en japonés, otro gráfico también bastante representativo. ¿Por qué? Porque estamos llegando a un máximo, me voy a venir mejor aquí, que lo vais a ver más claro, un máximo de gran importancia, que es este de aquí, es el 97,57. Es una zona que el gráfico en muchas ocasiones ha utilizado para poder confirmar rebote e impulso bajista. Así que, si llegas a confirmar la ruptura de ese nivel de techo, no os preocupéis, que ya lo iríamos viendo, ¿vale? ¿Qué opciones podríamos llegar a tener de entrar en compra? Ya os iría indicando. Pero, por ahora, lo que quiero que valoremos es saber si el activo podría estar preparado para confirmar impulso bajista en el caso de que no tenga fuerza suficiente como para poder seguir subiendo más. Para eso, por ahora, si hay alguna modificación y podemos entrar antes, también os avisaré en los canales privados de señales, necesitaríamos mínimos por debajo del 97,1. Si se confirma esa ruptura, tendríamos oportunidad de ventas con un primer objetivo colocado en el 96,72. Y luego, ya si el mercado sigue cayendo, nos iríamos al 96,14. Recordad, hoy sobre todo, después de esos impulsos, después de los movimientos, en unos más que en otros, pero más que pensar en continuaciones de tendencia, estamos tratando de valorar posibles fases correctivas de cara a la apertura a semana. Y luego tenemos el gráfico del dólar no celandés contra el estadounidense, que también estamos en una zona importante. Quizás se ha convertido en uno de los mercados un poquito menos atractivos, por lo menos por ahora, pero está tratando de confirmar una ruptura, un impulso alcista que vamos a estar trabajando. Y ahora, más bien, valoraríamos la posibilidad de que el precio pueda empezar a realizar esa corrección. Hay un 0,60,05, que es un nivel de hecho importante. Yo las compras aquí, de momento, las considero mayor riesgo por esa subida que ya de por sí ha hecho. Pero bueno, el 0,60,05, si lo llega a romper, nos podríamos llegar a plantear la posibilidad de que el gráfico esté preparado para seguir subiendo más. Hay un primer nivel en el 0,63. Igual, como os digo siempre, en los canales de señales, al final, llegas a confirmar impulso alcista directo y pudiéramos llegar a entrar en compra, os estaría avisando. El caso es que, para poder pensar en fase correctiva bajista, necesitamos, por lo menos, que se confirme la ruptura de este nivel, que es el 0,59,87. Y si esto llega a ocurrir, tendríamos posicionamiento en venta con un primer nivel, pequeño nivel, que estaría colocado en el 0,59,77. Y, por supuesto, pensar en la posibilidad de que si rompe y sigue bajando, ya nos iríamos a buscar punto de apoyo en la tendencia alcista que se ha estado formando desde el 1 de noviembre. Así que aquí os dejo con toda la información. Recordad, vamos a estar también en directo en el canal Privado de Señales de Telegram, en el canal Premium de YouTube y, por supuesto, también tenéis ahí los contactos para, si os queréis unir a las redes gratuitas de Twitter, Facebook, Instagram y ese canal gratuito también que tenemos por otro lado en Telegram de arroba, grupo, jazzfor13fx. Que tengáis una buena semana y estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!